La estrella yo buscaba La estrella yo buscaba Al volver a mi lado al suelo La mica a mi lado estaba La junto a la vida al suelo La mica a mi lado estaba Me puse la mano Me acariche el pelo Que mi mujer tiene un pato Y a lo mejor puedo verlo Que mi mujer tiene un pato A lo mejor puedo verlo Que mi mujer tiene un pato La que mi mujer tiene un pato Que mi mujer tiene un pato ¡Volver! 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 ¡Volver!